hola bienvenidos al canal soy Yadira Guas y esta vez vamos a hablar sobre un remo pero en este caso vamos a tomar una barra y el agarre va a ser un agarre prono cada vez que jalas tómate un tiempo de dos segundos y regresa flexiones el codo y jalas uno dos y regresas uno dos y regresas un saludo